La carrera de Ingeniería Comercial nace en el año 1992, dos años posterior a la fundación de la universidad, por lo tanto es una carrera con mucha tradición dentro de esta institución. Actualmente contamos con una matrícula de más de 300 estudiantes, tanto en jornada diurna como expertina y en el año 2019 generamos un plan rediseñado de estudios, lo que nos permitió actualizar nuestro perfil de egreso, siendo este perfil moderno y acorde a las necesidades del mundo laboral. El plan de estudios del año 2019 rediseñado permite formar a profesionales que se han comprometido con el desarrollo social y económico del país, con una visión de bien común que se traduce en competencias ligadas a la sustentabilidad económica, ambiental y social dentro de la organización. Nuestros profesionales se pueden desempeñar en cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, sin fines de lucro, ya sea en el área o en el ámbito estratégico de la organización o en el ámbito operativo de las organizaciones.